Noticiero Ciudadano En las noticias del mundo se incrementa el número de fallecidos por el trágico incendio en Guatemala. Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta tercera entrega de noticias. Damos paso a la información. Tres unidades educativas siglo XXI fueron inauguradas por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Las infraestructuras acogerán entre 300 y 600 estudiantes por jornada. Los cantones Portoviejo, Santa Ana y Chone en la provincia de Manaví inauguraron de forma simultánea las unidades educativas especiales del siglo XXI, Edwin Hernán Mendoza, 9 de octubre y Barquero respectivamente. Estas unidades educativas que reemplazan a los colegios destruidos en el terremoto del 16 de abril se construyeron con tecnología que brinda resistencia antisísmica. Tienen una vida útil de 25 años y son provisionales hasta que se edifiquen las unidades educativas del milenio. Las unidades educativas del siglo XXI ofrecen los mismos servicios que una unidad educativa del milenio. Cuentan con laboratorios, áreas lúdicas, biblioteca, entre otros. La estudiante Aisha Chávez dijo en nombre de la comunidad educativa que el terremoto solo quedó como un mal recuerdo y destacó la excelencia educativa que tiene el Ecuador. Yo sueño con un futuro grandioso. Me veo grande siendo una maestra o quizás una ingeniera. Y contándole a otras generaciones que viví y fui parte del proceso histórico de la transformación educativa en el que no hacía falta tener dinero para acceder a una educación de calidad porque en ese entonces teníamos un gobierno de promesas cumplidas que nos daba todo. Por su parte, el ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, destacó que la educación es la única vía para construir un mundo distinto y por ello debe ser gratuito y de calidad. Más no como plantea el candidato Guillermo Lazo. Hoy día salió en un periódico nacional, en Diario El Comercio, dos visiones de política educativa. La una visión de política educativa decía que para seguir trabajando con la salud lo que tiene que hacer el Estado es entregar unos cheques, unos vouchers educativos a las familias para que las familias paguen la diferencia y escojan la escuela que quieran. Y la otra visión dice que la educación es un derecho fundamental que tiene que ser garantizado por el Estado y tiene que ser gratuito y tiene que ser de calidad y tiene que estar al acceso de todos. Esas son dos visiones de país totalmente distintas. Nosotros llevamos 10 años jugándonos por la segunda visión, por esa visión que nos dice que la única forma de salir de la pobreza, la única forma de salir del subdesarrollo es la educación. Finalmente el vicepresidente Jorge Glass manifestó que estas obras son las promesas cumplidas a Manaví tras el movimiento telúrico como parte de la reconstrucción que emprende el gobierno nacional. El segundo mandatario también condenó la propuesta de Guillermo Lazo en cuanto a la eliminación de impuestos. Andan diciendo que van a recortar impuestos, 3.600 millones de dólares. Para los jóvenes, ¿qué representan 3.600 millones de dólares? Porque ya cuando nos hablan de esas cantidades tan grandes, uno ni se las imagina. 3.600 millones de dólares equivalen al 150% de todo el presupuesto de inversión en salud de todo el año. 3.600 millones equivalen al 80% de toda la inversión en educación de todo el año. Sepan ustedes que más del 80% de los servidores públicos o son maestros, o son médicos, o son enfermeras, o son policías, o son trabajadores del sistema judicial. Tienen que decirnos a quién van a despedir, a quién van a dejar sin empleo, con la propuesta de recortar impuestos para ricos. Porque eso es lo que andan proponiendo. Hasta los parques nacionales los quieren privatizar. Lea en el plan de gobierno. La unidad educativa Hernán Mendoza Bravo acogerá a 300 estudiantes por jornada, mientras que los establecimientos 9 de octubre y Barquero contarán con un bloque adicional para recibir a 600 estudiantes por jornada. La infraestructura educativa garantiza el acceso y la calidad de la educación a los habitantes del territorio nacional, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento de la oferta en este ámbito. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y seis de los 24 albergues levantados para acoger a las personas damnificadas por el terremoto del 16 de abril han sido cerrados. Veamos los detalles en el siguiente reportaje. La mañana de este jueves 9 de marzo, los albergues Esteros 2 en Manta y el ex aeropuerto Real Estamarindos en la ciudad de Puerto Viejo fueron cerrados como parte del proceso de reasentamiento luego del terremoto del pasado 16 de abril que afectó a cientos de familias de las provincias de Manaví y Esmeraldas. Estoy agradecida más que todo, que voy a una casa nueva y mía, pero también a la vez nostálgica, con una pena que nos vamos a separar porque esto se hizo una familia por lo largo de un año, mucha pena. Según información de la Vicepresidencia de la República, hasta el momento seis de los 24 albergues han sido cerrados, permitiendo que cientos de familias sean reubicadas en casas construidas en los nuevos reasentamientos por parte del gobierno nacional. Yo nunca he tenido mi casa, he pasado siempre alquilando, arrendando, trabajando para poder pagar un arriendo y a raíz de todo que he pasado del terremoto, gracias a eso me da la oportunidad de que voy a tener mi casa. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, señaló que se entregaron bonos de acogida, alquiler y alimentación a 50.875 personas en Manaví. La cartera de Estado indica que actualmente se encuentran en funcionamiento 18 albergues en Manaví y Esmeraldas, donde permanecen 4.104 personas. De acuerdo al Mies, luego de 10 meses del terremoto, los albergues se han ido cerrando paulatinamente a la par de que se han desarrollado los planes de vivienda para las familias afectadas, gracias a las obras que ejecuta la Secretaría Técnica de Reconstrucción. No solo estamos entregando una vivienda, se está reconstruyendo una familia, una familia que viene a vivir aquí, que se siente totalmente respaldado, animado y que lógicamente sube la autoestima y mejora la calidad de vida. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, entregó un crédito para la construcción de viviendas en el Fortín, en Guayaquil. Esta obra alcanza una inversión de más de 6 millones de dólares. Como un crédito por 6,4 millones de dólares, la Corporación Financiera Nacional, CFN, construirá 306 viviendas en la urbanización Residencias del Fortín, en Guayaquil. Este crédito otorgado corresponde al programa CFN Construye, que permite financiar a empresarios ecuatorianos el desarrollo de proyectos habitacionales de interés prioritario. En total, con esta línea de crédito, se financia la edificación de 7,124 viviendas en 14 ciudades del país, lo cual ha generado alrededor de 5,000 empleos directos y 12,300 indirectos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien participó en la entrega de este crédito, afirmó que a través de estos proyectos se impulsa el empleo, la industria nacional y el cambio de la matriz productiva. Generamos empleo, así se genera empleo, y de paso resolvemos un problema, un anhelo de todos los ecuatorianos que tienen su casa propia. Imagínense cuando estemos construyendo 325.000 casas, la cantidad de empleo que se va a generar, el dinamismo económico que esto va a generar. Esa es la diferencia entre la falta de planificación y lo que hacemos nosotros planificado, y en este caso con el sector privado. Aquí hay un promotor privado, hay una empresa de Tinar, que les felicito a la empresa, que ha decidido apostar por este tipo de desarrollo inmobiliario, que con el apoyo de la banca pública, muy estructuradamente, muy planificadamente, puede hacer realidad tremendo proyecto inmobiliario en medio de los portín, un sector antes olvidado. Durante su agenda de trabajo en Guayaquil, el segundo mandatario en el sector de Montesinaí, entregó varias obras de electrificación, que benefician a más de 13.000 habitantes de la zona. Ahora nos trasladamos hacia Argentina, país que pasó a tener una de las tasas de desempleo más altas de la última década. Se estiman más de 1.200.000 personas afectadas por las políticas de Macri. El desempleo en Argentina afecta a cerca de 1.200.000 personas según el oficial INDEC de Estadísticas y Censos, es decir, creció a 9.3 y representa la cifra más alta en los últimos 10 años. Yo soy una de las damnificadas directamente, yo me quedé sin trabajo en este último periodo, estoy endeudada, no puedo hacer frente a mis gastos normales, de un departamento de clase media argentina, en un barrio normal, departamento de 45 metros cuadrados. A la par, más de 10.000 empresas e industrias nacionales han cerrado sus puertas por la caída de ventas debido a la apertura de importaciones, sin ninguna planificación y control, solamente durante este último año del gobierno de Mauricio Macri. Enrique Lissiat será el último gerente de la última empresa argentina productora de jeringas, que cerrará en próximos días. Creo que estamos ya en la parte final de la existencia de la empresa, que tiene 32 años. Sí, Argentina no producirá más jeringas, por lo menos no en el futuro cercano, porque está inundado el mercado de importaciones. La nuestra es la única jeringa que tiene sello Iram. La empresa está tan asfixiada que ya no puede pagar incluso la luz por el aumento de las tarifas eléctricas. La situación ya es terminal, hoy nos cortaron la luz por falta de pago. La tarifa que más nos afectó fue la de la luz. Nosotros en pesos argentinos pagábamos 40 mil pesos en el año 2015 y en este momento estamos pagando 270 mil pesos. La dirigencia empresarial e industrial de Argentina afirma que hay una suerte de colonización. Las empresas son destruidas porque las suplantan corporaciones mundiales. Entonces lo que está pasando es que se está achicando el mercado interno y estas corporaciones extranjeras están reconfigurándose para su propio bien. Esto prácticamente es una invasión comercial de grandes corporaciones que han hecho alianza y han financiado Macri para que llegue a la presidencia de la Argentina. Los trabajadores advierten que a más de la desocupación se suma que no hay nuevas fuentes de empleo ofrecidas por Macri en campaña con la llegada de nuevas inversiones que hasta la fecha no existen. Los trabajadores despedidos son parte de un gran colectivo de desocupados. El sector privado está despidiendo. Por lo pronto la indignación crece pues mientras a los maestros no se les suben los sueldos, como esperan, el gobierno les ofrece una respuesta, la cual es mejoras salariales sí, pero para las Fuerzas Armadas. Y este es el segundo aumento en menos de seis meses para la alta cúpula militar. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre la gran demanda que tienen las dos rosas ecuatorianas a nivel mundial. Inicio de espacio promocional. No se pierda la entrevista al presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde Quevedo, provincia de Los Ríos. Infórmese sobre los temas de coyuntura nacional en este diálogo con el presidente. Hoy, 20 horas, transmisión especial por Teleciudadana. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9. Cuenca. 93.7. Manta y Portobiezo. 100.1. Loja. 106.5. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. El titular del Consejo Nacional Electoral pide que en los comicios del 2 de abril, los partidos y movimientos ejerzan un real control, y no solo durante el escrutinio de actas. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, dio detalles del calendario electoral y de ciertos cambios que se aplicarán en los comicios del 2 de abril próximo. Durante un taller realizado este miércoles en Quito con el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, Milton Zárate, directores nacionales y comandantes de zona y subzona, Pozo resaltó el rol de esta institución en las elecciones del 19 de febrero pasado e indicó que no se puede permitir que se cuestione la cadena de custodia. Creo que hay que rechazar de forma categórica y contundente a la mentira y a la infamia como estrategia política electoral. No podemos empezar a generar sociedades que se basen en la desconfianza o sociedades que se basen en el rumbo. Los grandes guardianes, quienes tienen la llave de la democracia, los grandes guardianes de este proceso electoral, confiamos totalmente y además estamos orgullosos que así sea los tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No cabe ningún tipo de especulación sobre esto, no cabe ningún tipo de confusión sobre esto. Por su parte el general Milton Zárate, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, destacó el compromiso y el trabajo realizado por los efectivos durante el traslado del material electoral y la seguridad en los exteriores de los recintos electorales. Que Policía Nacional en lo que correspondió a nosotros, pues realizamos un gran trabajo, una gran tarea. La seguridad que correspondió a los recintos electorales en el exterior, las coordinaciones también en el traslado de aquellas actas de los recintos que no tienen escáner. Y en realidad Policía Nacional tampoco suspende su misión natural. Para conseguir que este ejercicio patriótico que se va a realizar el 2 de abril, que logre los éxitos que todos los ecuatorianos aspiramos. El 30 de marzo la Policía garantizará la seguridad en el voto de personas privadas de la libertad sin sentencia en los 38 centros de rehabilitación del país, así como también el voto en casa a realizarse el 31 de marzo, jornada en la que sufragarán personas con movilidad reducida. Por otro lado, el titular del CNE señaló que para las elecciones del 2 de abril, se espera contar con 82.000 delegados de organizaciones políticas porque son 42.000 juntas receptoras del voto. Además, invitó al movimiento Alianza País y Creo Suma a poner un delegado por cada junta, ya que el control político se garantiza en la práctica. La campaña electoral para la segunda vuelta arrancará oficialmente desde este viernes 10 de marzo, según lo determina el cronograma electoral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó los resultados del proceso de socialización del proyecto de ley de desarrollo artesanal a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. El detalle del informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la socialización del proyecto de ley de desarrollo artesanal lo entregó Carlos Pihuave, subdirector de este organismo, a la Comisión de Desarrollo Económico. Utilizamos una metodología bastante dinámica, participativa, de tal manera que en algunos eventos se realizaron de manera de foro. En la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Pihuave indicó que fueron 11 los procesos de deliberación pública, mismos que se desarrollaron en varias provincias del Ecuador. Pudimos desarrollar mesas de trabajo donde pudieron allí, a través de los seis ejes constitutivos de la ley, pudieron generar ese análisis. Durante este proceso participaron más de 11 mil artesanos y artesanas del país, dijo. Entre las recomendaciones están las de ampliar los espacios de diálogo, así como la conformación de un comité de seguimiento, que funcione de enlace entre la ciudadanía y la Asamblea para la elaboración de las normativas. Se generen estos espacios de deliberación en otras provincias, y para poder enriquecer de esa manera esta propuesta de ley. La Comisión de Desarrollo Económico indicó que el informe servirá de insumo para el proyecto de ley que ya trabaja esta mesa legislativa. Los parlamentarios esperan nuevas observaciones previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de desarrollo artesanal. Cambiamos de tema, desde el mes de noviembre la iniciativa televisiva Unidos por Niños Saludables, liderada por Nestlé en alianza con el Ministerio de Educación, ha permitido que tanto niños como padres de familia adopten buenos hábitos como una forma de vida. El programa infantil se transmite por la franja estatal EDUCA, llegando a millones de hogares. Como parte de la iniciativa Unidos por Niños Saludables Versión Ecuador, Nina, Sandy, Tito, Adal y Clara, el equipo invencible, han motivado desde noviembre de 2016 a que cerca de 7 millones de niños y padres ecuatorianos lleven una vida saludable a través de los buenos hábitos alimenticios y actividad física. La producción televisiva ha ingresado a millones de hogares, a través de 168 canales por la franja estatal EDUCA, logrando un gran impacto positivo. Así lo comentó Mariana Tufiño, gerente de Creación de Valor Compartido de Nestlé. Esta primera temporada los resultados han sido súper positivos. De hecho, hemos hecho un estudio de impacto y el impacto declarado tanto de madres como de niños es que el 69% de las madres han realizado alguna adopción de un hábito, o sea, de alimentación, de hidratación o actividad física, y el 65% de los niños también han declarado que algún consejo que el programa les dio lo han aplicado ya en su vida diaria. Unidos por Niños Saludables se ha consolidado como un movimiento social que busca fomentar el conocimiento y la revalorización de la identidad alimentaria y cultural del Ecuador. Por ello, combina de manera estratégica la educación y la comunicación mediante redes sociales e intervenciones en territorio, impulsando también soluciones prácticas para los problemas de sobrepeso y desnutrición en nuestro país. Nosotros promovemos el consumo de alimentos locales ecuatorianos como la quinoa, el chocho, el amaranto, tubérculos andinos, verduras, que muchas veces han sido desplazados por otro tipo de alimentos. Así que bajo el formato de recetas que son deliciosas, económicas y nutritivas, hemos logrado, por ejemplo, la creación de platos como las tortillas de chocho o hamburguesas de centeja. Y es increíble cómo a través de la revalorización de nuestros alimentos, las personas se sienten orgullosas de su país, de nuestra identidad alimentaria, de un legado tan grande que tenemos en nuestro país. Por el impacto de la serie animada, ha sido seleccionada para representar al Ecuador en la conferencia anual 2017 de la Organización Mundial de Televisión Pública Input. Para ver nuevamente los capítulos del equipo invencible, debe ingresar al canal de YouTube Unidos por Niños Saludables de Ecuador. La segunda temporada del programa estará al aire en el mes de mayo, para que los niños sigan compartiendo más aventuras saludables. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que la rosa ecuatoriana tiene una gran demanda en el mercado internacional por su excelente calidad y variedad. ProEcuador, a través de una promoción por parte de sus oficinas comerciales, ha ubicado a este producto ecuatoriano en importantes eventos. La rosa ecuatoriana está siendo protagonista en los principales mercados alrededor del mundo. Es así que durante el 2016 la exportación de flores generó 802,5 millones de dólares de ingresos a la economía nacional. Estas cifras positivas no solo se deben a la calidad y variedad de este producto ecuatoriano, sino a la promoción que ha existido a nivel internacional por parte del gobierno nacional, a través de ProEcuador y sus oficinas comerciales en todo el mundo. Las exportaciones de Ecuador a Rusia han crecido un 7.5 en lo que va del año. Ecuador es el líder en el mercado ruso y sigue siendo el primer exportador de flores de rosas acá al mercado ruso. Hemos desplazado a Holanda que sea privilegiada por sobre todas las otras rosas que este país puede llegar a importar. Un ejemplo de aquello es la entrega de más de 6.000 rosas ecuatorianas por parte de una aerolínea china en conmemoración del Día de la Mujería, así como también en días pasados, donde las rosas engalajaron el estreno mundial de la película La Bella y la Bestia. Según datos oficiales, Ecuador se sitúa en el primer lugar como exportador de flores a China, representando más del 65% del mercado de rosas importadas hacia este destino. A esto se suma la generación de empleo por parte de la industria florícola, la cual es mayoritariamente femenina, alcanzando el 51%. De acuerdo al Banco Central del Ecuador, las flores ecuatorianas han incrementado sus exportaciones en el 84,3%, en comparación al año anterior, cifra que valida la calidad de los productos ecuatorianos. Caterina Morfón, Noticiero Ciudadano. Así concluimos este segundo bloque informativo. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional ¿Quién es Jorge Glass? ¿Cómo vive y cómo es su familia? Véalo hoy en una reveladora entrevista para conocer en profundidad al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esta noche, 21 horas por Teleciudadana. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse parteó hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud, y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El memorial de muñecas y carbón frente a la Casa Presidencial en Guatemala exige una investigación sobre el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que el jueves ya sumaba 31 víctimas, todas mujeres adolescentes. El centro acogía a menores de 18 años víctimas de violencia y era administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Registraba una sobrepoblación del doble de su capacidad y era investigado por denuncias de abusos sexuales. Justicia, pido que se haga justicia, que metan presos, son felices de ahí porque ellos fueron los que la mataron, ellos fueron. Ellos les cerraron la puerta y las dejaron adentro y de ver todo lo malo ellos se ahogaron adentro y se quemaron. La Procuraduría de Derechos Humanos de la Infancia solicitó una investigación administrativa y penal contra los responsables del hogar mientras que la Presidencia destituyó al director del refugio. Aún quedan internadas 27 niñas, de las cuales 14 se encuentran en estado crítico según fuentes hospitalarias. Hay factores como el grado de quemaduras en su cuerpo y en sus vías respiratorias hace que la mortalidad sea pues arriba del 80% de esos pacientes. Algunos sobrevivientes fueron reubicados en centros públicos y privados mientras que otros volvieron con sus familiares temporalmente. Hawái se convirtió el jueves en el primer estado norteamericano en presentar un recurso contra el nuevo decreto migratorio de Donald Trump. Presentó una demanda de suspensión provisoria tras el nuevo decreto del presidente de Estados Unidos que prohíbe los ingresos provenientes de seis países de mayoría musulmana. Según el fiscal general de Hawái, Dao Chin, aunque el nuevo decreto fue modificado para enfrentar las demandas presentadas por varios tribunales que bloquearon la primera normativa, el nuevo es bastante parecido. El flamante decreto firmado el lunes por Trump suspende la admisión de refugiados por 120 días y la entrega de visas para los viajeros de Siria, Irán, Libia, Somalia, Yemen y Sudán. Exceptúa explícitamente a los iraquíes que estaban incluidos en el primer decreto, a los residentes legales permanentes y a quienes ya tengan una visa. Alemania preocupada por el riesgo de una nueva carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos. Así lo ha expresado el ministro de Exteriores germano, Sigmar Gabriel, tras reunirse en Moscú con su colega ruso, Sergey Lavrov. Gabriel ha destacado asimismo la responsabilidad de Alemania y Rusia en la conservación de la estabilidad, la seguridad y la paz en Europa. Me preocupa que a medida que nos enfrentamos al debate sobre el grueso de las fuerzas armadas rusas y el aumento de las capacidades militares de Estados Unidos, nos enfrentemos a una nueva espiral armamentística. La situación en Ucrania ha sido otro de los temas tratados. Lavrov ha negado la presencia de tropas rusas en la zona de conflicto y ha afirmado que hay que acelerar la elaboración de una hoja de ruta para el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Sentémonos como parte del Consejo de Rusia y de la OTAN y no hablemos solo de las acusaciones de Ucrania. Empecemos a trabajar para examinar la situación de la seguridad euroatlántica, ha añadido. Preguntado sobre el espionaje de la CIA revelado por Wikileaks, el jefe de la diplomacia rusa ha dicho que nunca lleva consigo su teléfono móvil cuando trata asuntos sensibles para evitar ser escuchado. Una pareja fallecido y al menos dos obreros que trabajaban en la ampliación de una autopista en Italia han resultado heridos al derrumbarse un puente a la altura de la localidad de Camerano, en la provincia de Ancona. Los fallecidos eran un matrimonio cuyo coche quedó atrapado bajo el tramo del puente que se cayó sobre la autovía por donde circulaban. El puente estaba cerrado al tráfico y se había instalado una estructura provisional para sostener lo que se vino abajo. La carretera que recorre el litoral Adriático está cortada al tráfico en ambas direcciones. De esta manera concluimos la tercera entrega de noticias. Conmigo nos veremos el día de mañana a las 7 en punto con más información. Muy buenas noches. El siguiente programa es clasificado.